El 2019 llegó y en tu casa estuviste de fiesta y celebraste como que fuera el último día de tu vida Ahora caes en la realidad y te das cuenta que a alguien se le ocurrió meter un vaso cuadrado en una taza redonda Y quedaron fusionados para siempre, ¿o no? A mi justo me pasó eso y investigando por internet encontré este consejo Como pueden ver el vaso está fusionado con la taza y realmente se siente que si lo tiro con fuerza este se romperá en mis manos Descubrí que es lo más sencillo del mundo salir de este dilema Lo primero que tenés que hacer es llenar el vaso con hielo y un poco de agua para que el vaso se descontraiga Segundo paso, ponés agua caliente en la taza para que ésta se expanda Después solo tenés que esperar alrededor de 3 minutos y de repente, mágicamente, el vaso sale fácilmente sin que éste se rompa Si te fue de utilidad, compártelo en las redes sociales Esto fue La Mantarraya y desde la profundidad del océano te decimos ¡Nos vemos en el siguiente Life Hack!